¡Se acabó el chollo progre! ¡Esas caritas el domingo! Nos decían que este partido ya no tenía futuro. Y aquí estamos reivindicando el presente y el futuro. ¡Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres! Puede ser que a prueba y nos hayamos quedado con una sensación de querer un poco más. Luego dice la vicepresidenta que no se hemos escapado vivos. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Mi teoría es que hay un complot progre para que ganemos. Y la responsabilidad la tienen quienes entregaron las televisiones. Santi, afloja. ¡Cuidado a prisión! ¡Cuidado a prisión! De que se puede ganar a la reacción, al autoritarismo y a la involución con propuestas ciudadanas. ¡Viva el país! ¡Viva el país!